¡Breyla! ¿Qué tú haces? ¿Está me dando puño? ¡Ay, está me dando puño! ¡Qué tú haces, chico! ¡Breyla! ¿Qué tú haces? ¡Uy, chico! ¡Uy! ¡Uy! ¡Ya tiene hambre! ¡Breyla! ¿Qué tú haces? ¿No quieres hablar? ¡Háble, chico! ¡Háblame, háblame! ¿Qué tú haces? ¿Qué tú haces? ¿Qué tú haces? ¡Breyla! 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 ¡Ay, chico! ¡Ay, chico! ¡Ay, chico! ¡Ay! ¡Ay, chico! ¡Ay! ¡Ay, chico! ¡Ay! ¡Oh, oh! ¡Qué ítie! ¡Qué ítie! ¡Ay! ¡Ay, chico! 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 ¡ Chiqui 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 ch ¡Mucho, mucho, mucho! ¡Chí! ¡Uy, qué pasó! ¡Uy! ¡Uy, chí! ¡Uy, qué más, qué más! No hablo hoy día con papi olando, no hablo hoy día porque estaba durmiendo. ¡Uy, chí, chí! Estaba violando porque quería hablar, chí, chico. ¡Uy, chí! ¿Y qué más? ¿Y qué más? ¿Y qué más? ¡Uy, chí, chico! ¿Qué más? ¡Cuéntame! 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 ¿Di bye? ¿Quién dice bye? ¿Quién dice bye? Digo bye. ¡Bye! ¡Bye papi! ¡Bye papi! ¡Bye! ¡Un besito! ¡Mua! Bye. Bye, baby. Bye.